Música Hemos llegado al domingo 29 de este tiempo ordinario. Cada vez faltan menos para que empiece este tiempo de esperanza y de entrega, el tiempo del Adviento. Pero para esta preparación, la liturgia de la Palabra nos propone para este domingo el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículos del 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagan lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no saben lo que piden, pueden beber el cáliz que yo he de beber o de bautizarse con el bautismo con el que yo me voy a bautizar. Contestaron, podemos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberán y serán bautizados con el mismo bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros días al oír a aquellos se indignaron con Santiago y Juan. Jesús llamándolos les dijo, Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La lógica de Jesús, la lógica del cristianismo, la lógica del Evangelio no es igual a la lógica del mundo. El mundo quiere ser el primero para ser servido, para ser respetado, para tener un lugar importante en el cristianismo. Y lo que nos enseña el Señor es al contrario, hay que tener el último puesto, hay que ser el esclavo. ¿Para qué? Para poder ser el primero. Y este juego matemático no es como muy fácil de entender, pero desde la vivencia lo podemos llevar a cabo. Seamos los servidores de los demás, seamos los que le ayudamos a los demás con sus necesidades. Y así el Señor se fijará en nosotros y nos dará su puesto. Ese puesto que nosotros esperamos en el reino de los cielos. Para que nosotros podamos vivir bien, debemos vivir en el servicio. Si Jesús, siendo Dios, siendo el más grande entre los hombres, llegó a esta tierra y dijo, no vine a ser servido sino a servir. Nosotros, simples mortales, simples seres humanos, que seguimos a Jesús, debemos hacer lo mismo. Dedicar nuestra vida al servicio. Sirvamos a los demás con alegría para alcanzar el reino de los cielos. A todos ustedes les deseo un feliz y bendecido domingo, Día del Señor. Hola, mi nombre es Cristina Ruiz Estrada, soy misionera de la Sol de Amor Mariano. El día de hoy vengo a contarle la vida de una santa, una santa muy hermosa, una santa mártir, santa filomena. Esta jovencita fue de una familia que no practicaba en la religión, era idólatra. Estos padres, el padre era príncipe de un castillo. Aquel hombre le propusieron un príncipe de otra ciudad, de Roma, para que se fuera a vivir allí, a manejar este monasterio, este lugar. Esta jovencita nació en esta familia. Pues esta familia en ese momento no tenían hijos. Llegó como a los cuatro años, ya fueron padres. Ella de 13 años, desde ese momento, ella le ofreció la virginidad al Señor de ser casta y pura para Dios. Pero en este castillo, el señor eclesiando le propuso al padre que fuera a disposición en ese castillo para que le diera la virginidad de su hija, porque le había gustado, le había llamado la atención. Entonces le puso a disposición todo este lugar y el padre le aceptó. Ya después que regresaron a casa, ella le dijo que él ya había prometido a la virginidad a Dios y que prefería las riquezas y todo eso que le había ofrecido para romper la promesa que ella le había hecho a su esposo, o sea, a Dios. Pero ella siempre le decía que no y el padre le insistía. Entonces ya este príncipe estaba enojado y la mandó a arrestar y la llevó a un cuarto donde allí hicieron 37 días de cautiverio y la maltrataron, la latigaron. Fue en sangreta, esa joven, todo, 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 todo golpe que le daban se lo ofrecía al Señor. Ella le tiraron flechas, ella le, le salía sangre inmensamente, pero estas flechas se las fueron a sacar y no le salía. Y luego ya después de que la tenían en el cuarto, a ella le iban a sacar las flechas y no le salían. Y esas flechas se volvieron hacia esas personas que lo habían, que las habían lanzado. Y por medio de esto hubo muchos que se pudieron convertir y creyeron en el Señor. Y la Virgen le decía a ella que faltaban tres días para salir de ese cautiverio. Entonces a ella le amarraron la cabeza y se la mocharon con una hacha. Y ella miraba al cielo y decía que la gracia de Dios ya la había llamado su esposo, que es Jesús. Y ella subió al cielo y ella fue plenamente entregada al Señor y a la Virgen. Y los invito a que veamos el día de Santos, que eso es muy especial para nuestra vida. Y después de Dios, nadie como María. ¡Gracias! 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 Amén.